Estimados senadores, estimados diputados y ciudadanos de Rusia, cada mi intervención a la Asamblea Federal, ante todo, es una mirada hacia el futuro. Y hoy vamos a hablar no solo sobre los planes más cercanos, sino también sobre tareas estratégicas, sobre las cuestiones que yo considero muy importantes para el desarrollo sostenible a largo plazo del país. Este programa de acciones y de medidas, en gran parte, se estaba formando de mis viajes a las regiones, de mis contactos directos con ingenieros, médicos, profesores, voluntarios, emprendedores, con familias numerosas, con nuestros héroes en el frente militar, con los soldados, con las fuerzas de defensa. Entendemos que, por supuesto, se preparan con antelación, pero también se identifican las necesidades reales de las personas. También en los foros de expertos, propuestas de los ciudadanos. Esto es importante y esto es la base de proyectos e iniciativas que voy a adelantar hoy. Considero que su discusión pública, por supuesto, seguirá. Porque realizar todo lo que tenemos pensado podemos hacer solo juntos y tenemos tareas grandes. Ya hemos comprobado que podemos resolver cuestiones difíciles y hacer frente, por ejemplo, como la agresión del terrorismo o mantener la unidad del país, la soberanía. Hemos apoyado a nuestro pueblo hermano y su voluntad de estar en Rusia. Y hoy en día también la energía, la sinceridad, la gente que está en Donbass y su amor por la patria, que llevaban durante siglos, por supuesto, nos da orgullo. Todo eso nos inspira y nos fortalece que podemos, con todo, juntos, podemos hacer. Y así, todos juntos, estuvimos al frente para gestionar la crisis sanitaria con el COVID. Pero también estamos sinceros y nos estamos apoyando internamente. Y cuando hoy estamos defendiendo a nuestros ciudadanos en Donbass y estamos defendiendo la soberanía, el rol importante en esta lucha es, por supuesto, que son nuestros ciudadanos, su responsabilidad y su dedicación al país. Todo esto se ha demostrado justo al principio de la operación especial militar, cuando ha recibido un apoyo de mayoría de la población rusa, a pesar de lo duro que es, a pesar de las pérdidas, las personas están convencidas en esta solución y están demostrándolo con todos los esfuerzos que están dedicando para ayudar a trabajar en las plantas, en las industrias, en cumplir todas las necesidades del frente, toda la economía en la base tecnológica. Se están demostrando flexibilidad y fortaleza. Quiero agradecer a todos los representantes de sectores por esta dedicación y trabajo duro. Había muchas acciones de voluntarios, todo por la patria, que han juntado, han unido a esta población. El negocio de Rusia también ha dado un mil millón de rublos como ayuda para ayudar a las personas que están del frente y sus familias. La gente está mandando mucha ayuda, ropa, cartas, también de sus propios, incluso de sus propios sueldos, algunas ayudas económicas y monetarias. Esta ayuda no tiene precio. Esto es lo que aporta cada uno a nuestra victoria conjunta. Nuestros héroes ahí en el frente. Cuando están en las trincheras, saben que todo el país está con ellos. Me gustaría destacar el trabajo del Fondo el Defensor de la Patria y otras organizaciones públicas. Y pido a que todos los órganos de gobierno hagan todo lo posible para apoyar a las familias, a los padres de nuestros héroes que están sufriendo por sus familiares y les están esperando en casa. Reconozco a diferentes partidos políticos que por su consolidación en torno a los intereses comunes seguiremos desarrollando los institutos de democracia. Nunca nos vamos a permitir que nadie se involucre en nuestros asuntos internos. El occidente con sus pretensiones coloniales y la intención de crear conflictos intentan no solamente parar nuestro desarrollo sino que necesitan una Rusia dependiente y un país que no produce nada y así se permite hacer todo lo que se quiere. A ellos les hubiese gustado hacer de Rusia lo que han hecho en otras regiones del mundo incluido Ucrania traer a nuestra casa y debilitarnos desde el dentro y traer conflictos a nuestra casa. Pero ya han visto que se han enfrentado con nuestra posición unida y fuerte nuestras personas todas las representantes de diferentes religiones en Rusia representantes diferentes de minorías de diferentes culturas en Rusia. Hemos comprobado que esta unidad de Rusia es única y es una fuerza que puede con todo. Todos juntos codo con codo están defendiendo su misma patria. Todos somos ciudadanos de Rusia. Vamos a defender nuestra libertad derecho de vivir nuestra vida y definir nuestro camino por nosotros mismos. Solventar las tareas que tenemos delante en función de nuestra visión del mundo de nuestra convicción y de nuestras tradiciones que vamos a pasar a las próximas generaciones. La defensa de soberanía se trabaja en diferentes direcciones y por supuesto ante todo en el frente donde nuestros militares nuestros soldados están están defendiendo la patria y agradezco a todos los que están defendiendo sus intereses. Todos los que están alargando su vida de forma diaria todo el pueblo les agradece y les saluda ante sus esfuerzos. Rusia siempre va a recordar todos sus héroes. se proclama el minuto de silencio. Gracias. Nuestras fuerzas armadas han adquirido una experiencia colosal. Esto entra en la interacción de diferentes tipos de ejército en la táctica en la estrategia toda una pleada de nuevos comandantes que están intentando proteger las vidas humanas y hacer estrategias de defensa utilizar nueva técnica y esto es en todos los nudos por toda la cadena de soldados hasta los comandantes más altos. Vemos que tenemos por supuesto algunos problemas entendemos lo que hay que hacer y seguimos trabajando en ello. Queremos incrementar nuestra tecnología nuestra eficacia eficiencia de nuestros ejércitos. Hemos incrementado estamos controlando la iniciativa en diferentes direcciones y están liberando nuevos territorios. No somos nosotros que hemos empezado la guerra en Donbass pero como yo he dicho muchas veces hemos hecho todo lo posible para terminarla para terminar con nazismo y resolver todas las tareas de esta operación especial defender la soberanía y seguridad de nuestros ciudadanos. Nuestro potencial nuclear está absolutamente preparado tiene preparación total yo lo he dicho en 2018 todo está preparado o se está en aquel momento se estaba terminando tenemos complejos especiales como Kinshal que se está utilizando para algunos objetivos muy especiales de la operación también estamos Zircon que es otro complejo que está marítimo que hace muchos años no pensamos que lo íbamos a utilizar pero este sistema también está funcionando hoy los bloques los bloques de misiles también están preparándose estamos terminando algunas también investigaciones algunos testeos y pilotos con otros misiles como Poseidón por ejemplo estos sistemas ya se han han demostrado sus características únicas los misiles balísticos también están bajo vigilancia en nuestras fronteras y también en breve podemos demostrar su funcionamiento estamos trabajando en una gran gama de sistemas de defensa de misiles y nuestro saber hacer técnico se demostrará en breve estamos trabajando en la estabilidad militar pero lo que me gustaría destacar para que me entiendan todos que estamos hablando con los estados que están intentando chocabar que nos están intentando atacar realmente están intentando hablar de una estabilidad pero a la vez intentan terminar con nosotros que es nuestra derrota en el campo de guerra pero es una hipocresía absoluta nos dicen que queremos están hablando que queremos poner armas nucleares en el espacio estos son falsos esto es simplemente para que nosotros podamos someternos y negociar condiciones exclusivamente interesantes solamente para los Estados Unidos y nuestras propuestas se están bloqueando por ejemplo el proyecto de no proliferación de las armas en el espacio que nosotros hemos preparado en 2008 no había ninguna reacción a esta propuesta y de qué están hablando no entiendo tenemos todas las bases que todo lo que nos están diciendo ahora mismo los Estados Unidos que están interesados en colaborar con nosotros sobre la defensa o la estabilidad militar es una no es cierto solamente ante las elecciones en su país quieren demostrar a los ciudadanos que pueden reinar en el mundo pueden liderar los asuntos de su interés pero donde no quieren negociar pues ahí ya están intentando hacer business as usual y intentar alcanzar la derrota de Rusia pero esto no nos interesa si se quiere negociar asuntos de estabilidad para todo el planeta tenemos que hacerlo de forma compleja incluyendo todos los aspectos que también están tocando nuestros intereses nacionales y directamente influyen en nuestra seguridad nacional entendemos que el occidente nos está intentando entrar en una carrera en una carrera de militar y repetir lo que lo que se ha hecho con la URSS en los años 80 en los años 80 81 nos hemos gastado 13% de nuestro PIB en las armas en complejos militares en las armas y nuestra tarea es desarrollar el complejo militar para incrementar su potencia industrial tecnológica pero utilizar los recursos de forma racional y construir una economía eficiente de defensa y de fuerzas armadas necesitas necesitamos incrementar el ritmo de solventar temas de infraestructura de demografía y llegar a un nivel diferente de abastecimiento de marítimo y de todo nuestro sector militar suministros de diferentes armamentos de los servicios de la protección aérea diferentes sistemas de ataque muy táctico y muy concretos que alcanzan objetivos no permitir que la OTAN se está expandiéndose hacia el este y que entre Finlandia y Suecia el occidente ha provocado el conflicto en Ucrania en Oriente Medio en otras regiones del mundo y sigue mentiendo ahora dicen que Rusia quiere atacar a Europa pero nosotros entendemos que eso es ridiculez pero ellos mismos eligen objetivos para elegir donde pueden atacar a nuestro territorio utilizar medidas de ataque están intentando barajando una opción de enviar las tropas de la OTAN a Ucrania pero nos acordamos el destino de los que en aquel momento intentaban enviar estos soldados en el territorio de nuestro país pero las consecuencias de estas posibles intervenciones pueden ser mucho más dramáticos ellos deben de entender por fin que nosotros también tenemos armas y saben y yo acabo de enumerar algunas de las armas que también pueden alcanzar objetivos en sus territorios por lo tanto todo lo que están inventando ahora todo lo que se está intentando asustar todo el mundo que todo es real que puede realmente ser un conflicto y puede llevar a un conflicto nuclear y hacer desaparecer una civilización no lo entienden estas personas no se olvidaron lo que es una guerra nosotros incluso nuestra generación de hoy nos hemos pasado estas estas dificultades con por ejemplo la lucha contra el terrorismo en Cáucaso o ahora mismo con Ucrania ellos piensan que son dibujos animados rusofobia como otra ideología de racismo o la superioridad nacional eso absolutamente hace perder la la conciencia hace perder la razón esto es lo que se está creando riesgos para todos es importante que tenemos que trabajar para que en una perspectiva a corto plazo tenemos que trabajar en una seguridad de Euroasia compleja estamos preparados para el diálogo con todos los países y todas las organizaciones me gustaría subrayar que creo que es hoy importante para todos sin una Rusia soberana y fuerte ninguna orden mundial fuerte es imposible estamos alcanzando juntar los esfuerzos del mundo para hacer frente a todas las cuestiones internacionales o amenazas internacionales y retos internacionales financieros económicos cuando cambian estereotipos los países de BRICS por ejemplo van a crear cerca del 37% del PIB mundial cuando por ejemplo el grupo del 7 va a bajar a menos del 28% del PIB mundial estos estos números son muy importantes porque hace 10 años la situación fue absolutamente diferente ya lo decía esto es una tendencia mundial y no lo podemos olvidar o no mirarla el PIB de PPA en el de la G7 en 1992 fue mucho más baja y BRICS ahora mismo incluso en el año 92 bueno los países de BRICS en aquel momento su participación era 16,5% de PIB en el año 2022 la G7 30,3% y BRICS 31,5% en el año 2028 la situación cambiará aún más hacia BRICS se prevé 36,6% para G7 el pronóstico es 27,8% de su participación de PIB PPA mundial esto son datos objetivos y esto es una tendencia independientemente de lo que pase en Ucrania con nuestros con los países con nuestros amigos estamos construyendo corredores logísticos en la base tecnológica construir nueva arquitectura financiera además que el occidente está absolutamente discreditando sus monedas nacionales están jugando en su contra estamos estamos estableciendo relaciones de respeto con nuestros socios por lo tanto estamos trabajando en diferentes organizaciones asiáticas como BRICS y otras organizaciones con participación de Rusia y se están juntando en estas organizaciones nuevos estados vemos grandes perspectivas en la construcción de partenariado euroasiático de este espacio de esta unión euroasiática económica y la iniciativa de China de camino de camino único tenemos absolutamente que demuestra buenos resultados los foros con África África también se está trabajando en su soberanía y nosotros la apoyamos también todas estas iniciativas tenemos muy buenas relaciones históricas con los estados árabes también tienen su propia civilización del Oriente Medio hasta África que también se están desarrollando de forma dinámica y estamos buscando nuevos puntos de interés y profundizar nuestras relaciones con estos países y lo mismo hablaremos en la dirección de América Latina y yo pido incrementar la financiación de programas de financiación internacional para apoyar la expansión del idioma ruso y la cultura rusa en estos países estoy seguro que habéis visitado la Expo Rusia para enseñar toda la riqueza y la grandeza de nuestra patria en esta Expo se ha dado se ha inaugurado el año de familia estas tradiciones estos valores se pasan de una generación a otra entre los valores las convicciones culturales y el destino de familia importante por supuesto es el nacimiento de los hijos su educación y por supuesto el incremento de la demografía la continuidad de nuestra población vemos países donde los valores y los institutos de familia se destruyen y están empujando a todos los pueblos a reducir su nacimiento a reducir su demografía pero nosotros estamos construyendo nuestra civilización con nuestros valores y nuestros valores también comparten muchos países y muchos incluso de personas en el occidente es verdad que muchos países están confrontándose a un problema de demografía a una bajada de nacimiento muchos dicen que está relacionado a diferentes retos tecnológicos económicos que los jóvenes están enfocados en la carrera y pues no es su prioridad tener hijos por supuesto diferentes esferas están impactando en la demografía pero también también es importante las convicciones personales de estas personas y que aquí la familia y el incluso todo el trabajo todo el rol del gobierno incluso de la iglesia es muy importante en esta en esta en esta educación de las personas apoyar a a la familia numerosa eso debe ser una norma eso debe ser una filosofía de la sociedad y una orientación de la estrategia nacional en los próximos seis años en los próximos seis años queremos alcanzar un ritmo de crecimiento de población y queremos tenemos que por supuesto hacer medidas en el desarrollo de regiones en el desarrollo social subir incrementar el nivel de vida de familias y en esto seguiremos hablando en los próximos en los próximos meses que tengáis paciencia por favor que esto solo vamos a empezar todo lo que he dicho antes es importante pero ahora ahora empieza lo más importante voy a decirlo voy a empezar con un problema muy importante que son los ingresos muy bajos de familias numerosas 42 millones de personas de Rusia hace poco estaban bajo el nivel de pobreza el año pasado esta cantidad ha bajado a 13,5 millones de personas pero aún así es un número elevado pero estamos controlando este problema le hacemos un seguimiento hemos hecho algunas medidas hace poco desde el 1 de enero del año 23 hemos dado una ayuda mensual a las familias que no tienen ingresos muy bajos antes el año pasado 11 millones de personas recibían esta ayuda hemos simplificado el proceso de obtención de esta ayuda ahora se puede bastante más fácil de forma digital hacer petición para esta ayuda formalizarla queremos seguir mejorando este proceso eso también va a necesitar una financiación adicional pero lo hemos previsto ya de alguna forma en el presupuesto el problema de pobreza sigue siendo importante y más del 9% de impacta más del 9% del país sobre todo a las familias numerosas que dan los expertos entre las familias numerosas es cerca del 30% tenemos que poner objetivos de mejora y alcanzarlas para el 20-30% el nivel de pobreza en Rusia debe de ser menos del 7% y entre las familias numerosas debe de bajar más de dos veces en torno al 12% por lo menos tenemos que hacer un enfoque especial para reducir la pobreza especialmente para la familia numerosa entiendo que la lucha contra la pobreza es una tarea complicada y tiene que tiene un carácter sistémico y es importante que todas las medidas que vamos a emprender todos los instrumentos sean eficaces y alcancen sus objetivos para que las personas vean sus resultados y tenemos que mejorar la calidad de vida a las familias y vamos a crear un proyecto nacional familia algunas iniciativas por ejemplo las regiones de Rusia adicionalmente a los programas federales también tienen sus propias medidas de apoyo y yo quiero agradecer por este trabajo y quiero que estas regiones donde la tasa de natalidad es más baja que el promedio ruso implementar medidas adicionales eso es importante para algunas de las regiones 39 regiones de en 39 regiones la tasa de natalidad era menor que el promedio federal entonces estas regiones tienen que tener 75 mil millones de rublos enviar 75 mil millones de rublos a estas regiones para que puedan incrementar y crear nuevas medidas de apoyo a estas familias segundo el año pasado se ha construido en Rusia más de 110 millones de metros cuadrados de la vivienda social esto es incluso estos números son más altos que en algún momento supera el récord histórico soviético de esta construcción y hoy 110 millones de metros cuadrados en los últimos seis años millones de las familias han mejorado sus condiciones de vivienda incluso incluso con los programas de hipotecas especiales para familia y este programa se ha empezado en el año 2018 y la hemos expandido para que sea más accesible para que las familias incluso con dos niños o con un niño incluso podían acceder a estos programas este programa es activo hasta julio de este año pero yo quiero que sea prolongada hasta el 2030 guardando prácticamente en las mismas bases atención especial debemos de hacer las familias con los niños menores de seis años y tener una tasa de tipo de interés especial para la hipoteca cuando la familia tiene un tercer hijo en la familia el gobierno ayuda y compensa la hipoteca de vivienda yo también creo que esta medida tiene que estar prolongada hasta el 2030 450 mil rublos se da a alguna familia cuando se nace un tercer hijo para que puedan solucionar la hipoteca en general la tarea es que esta vivienda la construcción de nueva vivienda este fondo de vivienda se renueva y que sea accesible para las familias tercer punto más de dos millones de familias en Rusia hay más de tres hijos o familias numerosas esto es nuestro orgullo estas familias y yo quiero decir que estas son cifras reales en el año 2018 del 2018 al 2022 la cantidad de familias numerosas ha crecido en un 26% más o menos eso es un parámetro bastante bueno se ha firmado una orden que da un estatuto especial de familia numerosa única en todo el país y tenemos que rellenar este estatuto con diferentes medidas y con diferentes ayudas a nivel regional y federal en las familias donde hay muchos hijos hay muchas tareas y los padres tienen que disponer de medidas para resolver problemas actuales propongo que cuando haya un segundo hijo en la familia y tercer hijo de la familia hacer alivios fiscales ¿qué significa esto? por ejemplo una familia con tres hijos cada mes podría guardar 1300 rublos en su presupuesto y su ingreso y su ingreso anual podría tener pasaría de 350 mil a 450 mil anual y esto tiene que ser automáticamente incluso sin formalizar una petición especialmente para el capital materno ahora mismo cuando se nace un hijo en la familia 630 mil rublos se da al primer hijo y cuando hay un segundo hijo hay 200 mil rublos más y se está indexado a la inflación este programa funciona desde el 2006 y considero que debe de estar vigente hasta el 2030 estimados compañeros yo me gustaría agradecer a todas estas organizaciones sociales a los fondos de a los voluntarios que ayuden a las personas con discapacidades a las personas mayores y han ayudado mucho para mejorar el nivel de cuidado de personas mayores y considero que debemos también incrementar la financiación de este sistema y llevarla a los estándares más altos y asegurar accesibilidad máxima para las personas que más necesitan esta ayuda y esto es más o menos un medio millón de nuestros ciudadanos hasta el 2030 necesitamos que este servicio de cuidado que lo necesitan puede estar asegurado 100% de las personas que lo necesitan ahora mismo la tasa ahora mismo el nivel la duración de vida está en 73 años incluso hemos mejorado comparado con el periodo precovid ahora tenemos que alcanzar los niveles 80 años más y tenemos que tener que cuidar especialmente las regiones agrarias donde la duración de vida es más baja tenemos que tener proyectos especiales sociales también ahí de una vida más activa es importante que también que se crezca el parámetro de la vida activa sana para que la persona pueda dedicar su tiempo a la familia a sus nietos hijos queremos seguir proyectos médicos de sanidad de la lucha con diabetes o con cáncer quiero que se inaugure un programa especial también de cuidado de maternidad de asistencia reproductiva para que también los niños nazcan sanos y crezcan sanos la prioridad de este programa sería por ejemplo construir nuevos policlínicos o nuevos centros de salud y de cuidado a la maternidad y para la construcción y mejora de esta infraestructura adicionalmente vamos a poner más de un trillón de rublos para modernización de este sector en los últimos años hemos se ha incrementado el nivel de ciudadanos que regularmente practican deporte esto es nuestro orgullo especial y tenemos que ayudar y favorecer estas intenciones de las personas que cuidan su salud vamos a también hacer alivias fiscales para las personas que de forma regular hacen revisiones y también pasan normas físicas que hay una prueba física especial y si pasas esta prueba física pues que también hay alivias fiscales hay una si os acordáis hay una broma deja de beber ponte a esquiar esto es lo que sería el espíritu de nuestro programa también quiero destacar que entre los jóvenes también hemos bajado el consumo de alcohol entre los jóvenes y eso también esto tiene un impacto en la salud de la nación con recursos federales con los recursos federales quiero que en las pequeñas ciudades construir más de 350 objetos deportivos y diferentes patios y complejos deportivos donde tanto los niños como los adultos pueden practicar deporte adicionalmente para en los próximos años 65 mil millones de rublos del presupuesto federal iría en los próximos seis años a la construcción a la construcción de estos objetos tenemos que crear condiciones para favorecer la práctica de deporte en las universidades y en las escuelas muchas de nuestras escuelas infantiles necesitan modernización que se estaban construyendo en la época soviética y desde el año que viene sería vamos a empezar las obras de reconstrucción hay muchas personas que dicen que hay estos problemas en cuanto a las escuelas en torno a 18 mil edificios de escuela necesitan una obra de modernización y de reconstrucción y tenemos que cerrar este problema y en los próximos años tenemos que hacer las obras la reconstrucción de forma más programada en general para las obras de escuelas infantiles y escuelas y colegios más de 400 mil millones de rublos irán para estos fines en los próximos seis años también quiero me gustaría que renovemos las consultas médicas en los colegios en el año 2022 23 39 mil colegios la consulta médica tiene solo 65% entonces tenemos que mejorar este parámetro se están desarrollando nuevas ciudades y tienen una carga social importante y tienen solicitudes de colegios y hay colegios donde se estudia en la primera parte del día en la segunda en la mañana en la tarde entonces hay un problema de falta de colegios en algunas ciudades por lo tanto tenemos que también dedicar presupuesto federal para solventar resolver este asunto y construir mínimo 150 colegios y unos 100 escuelas infantiles estimados compañeros todo lo que se soñaba nuestras generaciones anteriores lo hemos alcanzado muchos de estos asuntos y lo que vamos a definir hoy esto sería va a definir la orientación y cómo van a vivir nuestras generaciones nuestras siguientes generaciones y esto es importante también eso también impacta en la soberanía en nuestra continuidad histórica entonces quiero que consolidemos experiencia en la política de jóvenes y tener un proyecto especial para los jóvenes de Rusia empezarlo este año esto debe ser un proyecto sobre el futuro y para el futuro de nuestro país esto como lo entienden su misión y su responsabilidad los profesores por ejemplo de los colegios lo entienden así y quiero agradecer su trabajo para que los jóvenes puedan sentirse como un equipo único tener los puntos de apoyo y también es importante el rol de tutores habrá que no una ayuda especial de 5.000 rublos al mes para todos los tutores que están involucrados en las tareas educativas especiales entonces eso antes no existía y para los tutores de clase y coordinadores que están en los pueblos por ejemplo como como vive menos de 100.000 personas estos son muchísimas de los pueblos y ciudades pequeñas en toda Rusia desde el marzo de este año quiero que estas personas que trabajan en el colegio incrementarlo hasta hasta 10.000 rublos mensuales en 2018 en mayo se han también medido los ingresos de los profesores en los colegios en diferentes regiones especiales pero tenemos que mejorar los salarios e incrementar aún más los sueldos de estas personas tenemos diferentes los sueldos muy diferentes en cada región que lo que lo que tienen las personas que trabajan en el sector social aunque el trabajo de un médico o de un profesor es exactamente la misma y es muy tiene mismas responsabilidades pero la diversidad y la diferencia entre los ingresos de estas personas en diferentes regiones este es un problema que lleva que tiene muchos años lo llevamos hablando lo llevamos analizando con los presidentes de las regiones y con diferentes especialistas la tenemos que solventar yo no voy a dar detalles pero es un asunto complejo todos creo que me entienden en el año 2025 tenemos que tener un nuevo modelo de de sueldos de pagos de las personas que están trabajando en el sector social tenemos que también trabajar en la motivación de los jóvenes de los expertos jóvenes para que puedan elegir estos sectores como su profesión tenemos que mejorar la infraestructura de universidades pedagógicas nuestra educación tiene mucha fama y tiene metodologías únicas y creo que estos expertos en pedagogía deben de crear nuevos futuros nuevas orientaciones para una nueva escuela en diferentes regiones en Siberia en el este en Donbass hasta el 2030 vamos a crear unos 12 escuelas de un formato nuevo para los jóvenes tenemos que también equilibrar y modernizar nuestro sistema educativo no es normal cuando se enseña una cosa y en los exámenes el nivel es diferente esto requiere a los padres a reforzar y tener clases particulares y esto es costoso por lo tanto pido también a nuestros expertos a resolver este asunto porque es bastante obvio el examen de fin de bachillerato es un asunto de discordia de discusiones tenemos que mejorar este mecanismo lo que yo propongo en esta etapa es permitir permitir a las a las personas que terminan bachillerato darles una segunda opción de de repasar el examen y hacerlo adelantarlo para que le dé tiempo de repasar exámenes y presentar sus documentos a las universidades incluyendo nuevos resultados de la nota el año pasado la economía rusa estaba creciendo más rápido que la economía mundial hemos adelantado a varios países europeos y todos los estados de la G7 lo que me gustaría destacar aquí el papel importante es por supuesto toda esta base en la que hemos trabajado en los últimos 10 años nuestra economía llega a ser tecnológicamente más compleja porque las industrias la industria manufacturera incrementa su papel en la economía del producto en la economía del país la economía de Rusia por PIB PPA es la quinta del mundo el ritmo de crecimiento de nuestra economía permiten asegurarnos que muy pronto podemos hacer otro progreso y formar parte de cuatro mejores economías del mundo pero este desarrollo debe de también tener reflejo en los ingresos de nuestros ciudadanos la remuneración debe de crecer y tenemos que también indexar al salario mínimo y que este salario mínimo crezca del 12.000 a 19.000 rublos y en los próximos años debe de llegar a ser hasta 35.000 rublos eso por supuesto entendemos que esto hay una serie de riesgos que pueden impactar a la ralentización del crecimiento económico por ejemplo la falta de profesionales y falta de tecnologías propias tenemos que adelantarnos y trabajar ya y por lo tanto estos son dos aspectos y dos temas estratégicamente importantes por lo tanto la base de profesionales y de recursos humanos tenemos una gran generación tenemos un problema de tasa de natalidad pero tenemos generación joven importante en el año 20 vamos a tener 8,3% de personas hasta el 24 años jóvenes y va a llegar a 9,7 millones en los próximos años crece la población joven en Rusia menores de 24 años y es importante que estos jóvenes sean profesionales en sus tareas en sus trabajos por lo tanto por lo tanto también vamos a crear un proyecto dedicado que se llama recursos hablamos mucho de esto pero tenemos que fortalecer esta cadena desde colegio hasta la universidad que tenga una lógica común y objetivo común desde el próximo año académico en todas las escuelas colegios vamos a tener un programa de orientación profesional para que las personas puedan conocer diferentes tipos de trabajos me estoy dirigiendo a diferentes centros a directores de organizaciones y plantas e industrias para que puedan personas visitar laboratorios visitar plantas me gustaría que también estén implicados en este trabajo proyecto profesionalismo y renovar diferentes proyectos de informática de tecnología hasta el 2028 queremos que haya mucho más personas que trabajen en estas profesiones y preparar los recursos también para el sector de sanidad para los colegios para turismo para cultura para diferentes industrias creativas incluso me gustaría que el gobierno tanto con las regiones trabaje en el abastecimiento de estos edificios y de estas escuelas y universidades tenemos que modernizar estos edificios y también objetos deportivos y en los próximos seis años dedicar 120.000 millones de rublos del presupuesto federal adicionalmente vamos a poner medidas adicionales 124.000 millones de rublos en los próximos seis años y renovar casi 800 viviendas para los estudiantes entonces en cuanto a la educación superior los centros educativos deben desarrollarse y expandirse en todo el país tenemos que construir campus universitarios adicionales tenemos que incluso incrementar este programa desarrollarlo más y construir más campus 40 campus universitarios y poner 400.000 millones de rublos del presupuesto federal por supuesto crear condiciones necesarias en estos campus para que docentes para que los jóvenes para que también sus familias puedan trabajar en estos centros de investigación y hacer su vida también ahí tenemos que asegurar toda su vida y también que el sector y el sistema de sanidad los servicios sociales estén preparados también y estén a nivel adecuado en estos campos el año pasado dije que vamos a reorganizar las universidades y tenemos que apalancarnos en la experiencia nacional en los primeros dos años en las escuelas superiores importantes se da ahí un conocimiento de base para las profesiones y también considero que incrementar la remuneración de los profesionales que comparto en clases en estos dos primeros años de carreras profesionales en las universidades e institutos también vamos a dedicar presupuesto federal adicional está previsto es importante incrementar el potencial y calidad educativa de la escuela superior y también apoyar a las universidades esto es un programa prioridad 2030 y tiene una financiación dedicada a esto 190 mil millones de rublos adicionales irían para este programa los criterios de eficacia debe de ser también proyectos tecnológicos con diferentes sectores de economía y con diferentes regiones tener desarrollar startups desarrollar innovación y también que vengan los estudiantes extranjeros vamos a considerar los resultados si han alcanzado estos resultados en función si estos estudiantes puedan encontrar trabajo y en función de la remuneración que van a obtener en el mercado laboral después pues la ciencia por supuesto es una base es importante cuando yo me he reunido con los científicos y con los representantes de la academia de ciencias en Rusia yo decía que incluso en los periodos muy difíciles Rusia nunca negaba o descuidaba tareas fundamentales o negaba pensar en el futuro y ahora mismo también seguimos seguimos este rumbo tenemos que tener tenemos un potencial de científica única ahora mismo y tenemos una base de desarrollo científico importante también invitamos a los colaboradores extranjeros a venir a conocerlo esto es nuestra ventaja competitiva y es importante hacer avances en biología en sector farmacéutico en biotecnología en química para desarrollar también programas espaciales creo que tenemos que subir dos veces tanto financiación privada como pública para financiar el sector de I más D y formar parte de una de las potencias mundiales en este aspecto en la financiación de innovación debemos de hacer que las inversiones del sector privado también vayan a I más D y que sean eficientes y que obtengan un resultado concreto científico tenemos que apalancarnos en la experiencia de nuestros programas ya existentes en el sector agrario en el sector sanitario y considerando retos actuales hemos creado una estrategia de desarrollo científico de Rusia y también desarrollar nuevos proyectos nacionales de soberanía tecnológica por ejemplo debemos ser independientes estar dependientes y tener todas las llaves tecnológicas en las áreas muy sensibles como por ejemplo la sanidad de los ciudadanos sector agrario soberanía tecnológica que nos asegura una estabilidad de desarrollo de economía por ejemplo en algunos procesos industriales en los drones en la economía de Big Data tenemos que crear productos competitivos nacionales en el espacio en el sector nuclear tenemos que crear una regulación un marco legislativo y tener absolutamente objetivos muy claros en que deben de trabajar estas empresas y estos emprendedores en que innovaciones deben de trabajar también tenemos que desarrollar plataformas de innovación tecnológica y tener una producción una fabricación de esta tecnología propia tenemos todo el potencial posible me gustaría subrayar que esto es importante para avanzar en el futuro y para tener una soberanía en el futuro vamos a asegurar la financiación federal y esto será una prioridad en la formación del presupuesto es una prioridad proyectos de soberanía tecnológica debe ser como un motor de nuestra economía y apoyar a nuestra economía en su competitividad y alcanzar nuevos niveles los próximos seis años debemos de incrementar 1,5 veces nuestro papel nuestra tecnología propia del uso de tecnologías propias en 1999 la importación de estas tecnologías era 26% de PIB prácticamente un 30% estuvimos importando el año pasado esto ha bajado a un 19% de PIB o 32 trillones de rublos hasta el 2030 tenemos que tener importación que no superes 17% de PIB y esto significa que tenemos que fabricar y desarrollar productos propios medicamentos diferentes equipos bueno no podemos hacerlo y fabricarlo todo pero tenemos prioridades en que tenemos que trabajar tomando en cuenta la necesidad alta e incluso déficit de profesionales es absolutamente importante incrementar la 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 eficacia en producción tenemos que introducir los sistemas digitales nuevas tecnologías en los procesos de fabricación y producción modernización de la industria automatización de la industria introducir la robótica e incrementar el nivel del porcentaje de robótica en los procesos industriales con la falta de profesionales tenemos que incrementar estas medidas tenemos que crear los centros de competencia para compartir mejores prácticas en el año 2030 40% de grandes organizaciones y empresas y todas las organizaciones sociales tienen que incrementar el nivel de eficiencia de su trabajo tenemos que tener las escuelas de ingeniería también que se crean en las universidades y queremos crear 50 empresas de ingeniería 30 ya están hechas y 20 queremos inaugurar en el año que viene y creo que debemos expandirla a 50 colegios de ingenieros más desarrollar una red de estos centros que va a preparar especialistas de alta cualificación propongo que también estos especialistas pueden crear y pueden proponer nuevas soluciones en todos los aspectos en todas las áreas en cada uno de estas direcciones utilizar la inteligencia artificial tenemos que modernizar bibliotecas en las universidades y que sean los centros científicos digitales y también el presupuesto federal 9 mil millones de rublos iría para estos fines cientos de nuevas plantas y fábricas se han abierto en Rusia en los últimos años y es una tendencia estable pero entre ellas gigantes industriales de minería como Dudaikan en Baikal en la región de Irkutsk en la región de Murmansk la construcción de grandes barcos marítimos y estos son grandes gigantes industriales que se han creado en los últimos años y la lista es más larga la participación manufacturera en Rusia debe de crecer un 40% en 6 años comparado con el año pasado tenemos que forzar este desarrollo industrial y crear más centros de producción y también crear empleo empleo de calidad hemos formulado nuestro menú industrial y las campañas que las empresas que están haciendo estos proyectos industriales también pueden tener algunos alivios fiscales contratos de inversión especiales crear plataformas de inversión especial hay muchos instrumentos que hemos creado vamos a desarrollar estos mecanismos en los próximos 6 años adicionalmente 120 mil millones de rublos irían para subsidios a las empresas que están trabajando en Imasd y que están programas para hipoteca industrial y modernizar más de 10 millones de metros cuadrados de espacio industrial adicionalmente al ritmo que ya estamos teniendo hoy por ejemplo en Rusia cada año se construyen 40 millones de metros cúbicos se construyen en Rusia ahora mismo ese es un parámetro importante de modernización de nuestro potencial industrial y adicionalmente a esto vamos a subir 10 millones más más de 350 mil millones de rublos iría al fondo de desarrollo industrial vamos también a dotar de mayor capital este fondo para los proyectos de investigación especiales 200 mil millones de rublos también irían para un clúster de una plataforma especial de investigación para la fabricación de equipos de prioridad para modernizar procesos de manufactura creo que también tenemos que modernizar alguna base un cambio de amortización de estos centros industriales creo que es importante si una empresa adquiere un producto un producto nacional por 10 millones de rublos se le otorga un alivio fiscal importante por la adquisición de equipos rusos vamos a seguir el desarrollo de los parques tecnológicos también el apoyo a los pymes en estos parques aquí debemos de utilizar el desarrollo de clúster cuando las empresas se desarrollan juntos junto con producción centros de producción y demanda y esta eficacia esta unión da resultados muy buenos hasta el 2030 tenemos que crear más de 100 clúster de 100 plataformas como este y tienen que desarrollarse en todo el país y estimular la inversión en el 2030 el objetivo la inversión en estas áreas de prioridad tiene que subir un 70% la dinámica es muy positiva el ritmo de crecimiento de inversiones en el año 2021 era 8% el plan era 4,5 en el año 2022 15,9% el plan era 9,5 el año pasado de los nueve meses del año pasado el plan era 15% 15,1% el incremento fue 26,6% tenemos que seguir esta tendencia nuestro sistema bancario y los fondos deben de asegurar el capital de la economía también desarrollar la financiación de proyectos y apoyar las inversiones de más de 200.000 millones de rublos desarrollar los bancos y que estos bancos también desarrollen el potencial de investigación tenemos que también asegurar la inversión de las empresas que trabajan en las esferas de prioridad tenemos que favorecer la adquisición de las acciones en estas industrias en estas empresas 6% de las inversiones el 60% del PIB debe ser de las inversiones y las personas deben para que las personas puedan invertir más en nuestra economía cerca de 3.000 millones de 3.000 3.000 3 millones de rublos serán garantizados se trata de los depósitos cuya devolución será garantizada y para las inversiones hasta 400.000 rublos las personas que las hacen recibirán una deducción fiscal los depósitos hasta 3 años deben tener una tasa de interés alto para que las personas reciban más ganancias reitero todas las medidas del apoyo estatal a las inversiones y la modernización de empresas deben estar vinculadas con el aumento del salario de los trabajadores con la mejora de la vida social y con garantías sociales una demanda importante consiste en que el negocio debe trabajar dentro de la jurisdicción rusa sin sin tras sin trasladar sus fondos al extranjero donde resultó que se puede perderlo todo y ahora nos reunimos con nuestros jefes de negocios y pensamos en cómo podríamos ayudarles en sacar sus fondos de ahí pero no hay que trasladar los fondos ahí y no habrá un problema y no habrá tal problema hay que invertir en las regiones en Rusia en el desarrollo de compañías en la capacitación profesional nuestro país soberano es la mejor garantía para la protección de estas inversiones la mayoría absoluta de los empresarios tienen una postura patriótica y el negocio que trabaja aquí debe tener garantías de inviolabilidad de sus propiedades y de sus inversiones la protección de inversiones la protección de los derechos de empresarios todo esto está interrelacionado debemos garantizarlo esto corresponde a los intereses del Estado y de la sociedad a los intereses de millones de personas que trabajan en las pymes en industrias en empresas grandes siempre he dicho volveré a decirlo ni un solo organismo público ni ningún empleado de las fuerzas del orden no puede violar el derecho de las personas y la ley hay que ayudarlos a los empresarios porque generan empleo nos dan el trabajo y dan salario a la gente en este consiste la vocación del poder cada vez contribuyen cada vez más son las contribuciones del negocio turismo sector tecnológico industria manufacturera hay centenares de marcas de Rusia el año pasado en Rusia se registró un millón doscientos a doscientas mil compañías entre las pymes llamo su atención a que se trata del mayor indicador en el último quinquenio la gente quiere abrir su propio negocio está segura del éxito de sus esfuerzos y de su país en el año dos mil veintitrés incrementó un veinte por ciento el número de los jóvenes de los empresarios jóvenes hasta veinticinco años ahora son más de cuarenta mil y hay que respaldar estas iniciativas para que el número de trabajadores que laboran en las pymes crece con mayor a un mayor ritmo que el crecimiento del producto interno bruto ya he dicho que no debe haber situaciones en las que para una compañía no sea beneficioso ampliarse debido a debido al sistema fiscal en este caso resulta que el Estado empuja a los negocios a separación a otros medios de la llamada optimización del trabajo pido al gobierno y a los parlamentarios tramitar los parámetros de amnistía respecto a pequeñas compañías que tuvieron que utilizar esquemas de optimización fiscal lo importante es que estas empresas deben negarse a separar artificialmente sus empresas su negocio y empezar a trabajar en el sector blanco de economía en el sector oficial destaco que no habrá multas ni tampoco habrá recálculos de impuestos en este consiste la esencia de la amnistía es más pido al gobierno que realice el mecanismo del aumento de la carga tributaria para las compañías que entran en el sistema normal de impuestos desde el año que viene también empezamos a realizar veiduría y esta medida se ha mostrado muy eficaz las compañías que garantizan una alta calidad de sus servicios y mercancías son responsables ante el consumidor y a estas compañías se puede confiar en ellas así que creo que desde el próximo enero del 2025 podemos abandonar esta medida y en vez de ello tomando en cuenta nuestra experiencia emprender más medidas de profiláctica por ejemplo para minimizar el número de monitoreos además propongo entregar a negocios pequeños un derecho especial de realizar vacaciones crediticios cada vez en cada cinco años para mejorar las condiciones o sea debemos sentar las bases para que las pymes se desarrollen eficazmente y la calidad de sus productos aumente mediante la introducción de tecnologías de punta en general el régimen de funcionamiento para las pymes debe ser más suave propongo al gobierno entregarme propuestas concretas ya lo hemos discutido muchas veces así que adelante ya deben haber propuestas recalco el trabajo de las pymes en las áreas rurales se trata del sector agroindustrial no solamente nos damos nos generamos nuestros propios productos agrícolos somos uno de los 20 países más importantes en cuanto a las exportaciones de productos de alimentos agradezco a los trabajadores del sector agrícola a los granjeros a los especialistas que realizan faena en este sector les doy las gracias por resultados impresionantes para el año 2030 el volumen de producción del sector agrícola debe crecer no menos del 25% en comparación con el año 2021 y las exportaciones deben aumentar un 50% no dejaremos de ayudar al sector e implantar programas de renovación de equipamiento de oficinas de correo de otros establecimientos también utilizamos especiales medidas para las regiones en la costa del mar algunos de ustedes saben que estas compañías que están ubicadas cerca del mar reciben cuotas especiales para realizar pesca lo cual les ayuda a renovar su flota el presupuesto federal recibió importante cantidad de dinero se trata de unos 200 mil millones de rubros por parte de este sector Anton Germanovich está aquí nos hemos puesto de acuerdo y propongo redirigir una parte de estos fondos al desarrollo de aquellos municipios que representan la base de nuestro sector agropecuario estimados colegas en las condiciones de hoy el aumento de eficacia de todos los sectores de la labor tiene que ver con digitalización con el uso de la inteligencia artificial estas decisiones nos ayudan crear plataformas digitales que permitan edificar una cooperación fructífera entre el negocio el estado y la sociedad civil tendremos que construir una plataforma para contribuir a la longevidad y aprovechar completamente el sistema de sanidad a base de la cuenta digital un ciudadano podría recibir una receta un diagnóstico profesional y el propio doctor podría evaluar el cuadro completo de la salud de la persona realizar diagnóstico precoz hacer atención preventiva y optar por una táctica óptima del tratamiento médico no se trata de un futuro lejano estas prácticas ya se implantan en el trabajo de los establecimientos de salud la tarea consiste en expandirlos esparcirlos en todo el país hacerlos asequibles creo que para el año 2030 tendremos que formar plataformas digitales en todos los sectores clave de la economía y de la esfera social estas tareas vamos a resolverlas dentro del marco del proyecto nacional de la economía de datos vamos a asignar en el propio sexenio no menos de 700 mil millones de rubros estas tecnologías plataformas integrales abren perspectivas enormes para el estado esto para elaborar y desarrollar la economía la economía federal y la de las de las ciudades para gestionar nuestros proyectos nacionales y lo principal es que podremos seguir construyendo el trabajo de los órganos del poder alrededor de los intereses de cada persona de cada familia ofrecer servicios municipales para negocios en un formato bien cómodo con resultados céleres Rusia es uno de los líderes mundiales en cuanto a la introducción de servicios públicos digitales muchos países europeos solamente tendrán que igualarse con nosotros pero tampoco nosotros vamos a estar en el mismo lugar un elemento importante de estas plataformas consiste en los algoritmos de la inteligencia artificial en este sentido también debemos ser independientes y competitivos ya hay una legislación para una nueva edición de la estrategia del desarrollo de la inteligencia artificial hay nuevas metas nuevos objetivos que consisten en garantizar la soberanía en los modelos de lenguaje de lenguas y en inteligencia artificial generativa porque estas tecnologías auguran un salto cualitativo en la economía y en el ámbito social debemos aumentar nuestros recursos de cálculo para el año 2030 la potencia conjunta de las computadoras debe ser incrementada como mínimo en 10 veces es una tarea realizable en general debemos desarrollar toda la infraestructura de la economía de datos solicito que el gobierno esgrima iniciativas concretas para respaldar a nuevas empresas que producen equipamiento para el procesamiento y almacenamiento de datos y crea programas es necesario que los ritmos del desarrollo de la industria digital sea en dos veces más rápida que el crecimiento de la economía en general y estos sistemas deben existir en todas las partes en las áreas más lejanas más remotas en las pistas en las carreteras federales así que en el marco de la próxima década vamos a garantizar hay que garantizar el acceso a internet rápido en todo el territorio lo haremos a través de del aumento de nuestra agrupación de satélites vamos a asignar 116 mil millones de rublos para cumplir esta tarea estimados colegas y también voy a prestar la atención sobre el desarrollo de las regiones rusas que propongo en primer lugar tenemos que reducir la carga de las deudas de las regiones rusas creo que es importante deshacerse con dos tercios cancelar dos tercios de las deudas regionales según estimaciones esto les permitirá ahorrar cerca de doscientos mil millones de rublos para 2025 2028 y esto no debe ser algo nominatativo sino real y presto atención a ello en 2021 lanzamos el programa de los préstamos industriales para 500 mil millones de rublos después lo ampliamos para un billón de rublo recuerdo que se trata de los préstamos industriales con tasa de interés de 3% para 15 años este mecanismo es muy eficaz porque no se trata de la anulación de estos préstamos sino el pagamiento de estas deudas a expensas del presupuesto federal y a partir del 2025 vamos a ampliar el portfolio de los préstamos industriales y vamos a aumentarlo a 250 mil millones de rublos al año también también creo que es importante conceder más oportunidades más derechos para las regiones en cuanto a los propósitos regionales voy a dar un ejemplo si los gobernadores asigan los fondos federales para la reparación de un hospital y se queda una parte de estos fondos no hay que devolverlo sino destinar a otros ámbitos y hay que apoyar a los sujetos de la federación de Rusia que tienen un potencial enorme pero hay que ayudar a expandirlo ahora 10 regiones con bajos ingresos realizan un programa de desarrollo económico hay que prolongar este programa para otro sexenio para 2030 todas las regiones rusas deben ser económicamente autosuficientes en la base de solidaridad con los ciudadanos en la base del bienestar de los ciudadanos tenemos planes enormes adelante y también se trata de los gastos enormes también prevemos inversiones enormes para el ámbito social inversión economía infraestructura ciencia y otros vamos a hablar un poco sobre el sistema tributario los impuestos deben atender a las personas más necesitadas y apoyar las regiones disminuir la desigualdad en el país hay que prestar atención en los ingresos de los ciudadanos de las empresas hay que pensar cómo modernizar nuestro sistema fiscal hacerlo más justo para las personas y hay que aumentar la carga fiscal para las personas con altos ingresos y reducirlo para los de bajos ingresos invertir más en los programas sociales y de infraestructura cerrar las oportunidades para evadir estos impuestos pido al gobierno y a la Duma estatal presentar medidas concretas al respecto y teniendo en cuenta los cambios fijar los parámetros principales del sistema fiscal para 2030 es muy importante para los proyectos de inversión a largo plazo esto lo también abordamos con los empresarios rusos el sistema fiscal debe apoyar a las personas de bajos ingresos y ya hemos adoptado nuevas medidas para diferentes regiones como Donbass Cáucaso del Norte Ártico Ruso y tal hemos presentado nuevos proyectos para el desarrollo económico de estas regiones propongo ampliar este programa para otras 200 localidades realizar el proyecto de desarrollo económico para más de 2.000 localidades diferentes se trata de los préstamos industriales y otros programas también pido a los gobernadores prestar la atención no solamente al desarrollo de las ciudades sino diferentes municipios también las autoridades locales tienen una responsabilidad enorme porque los ciudadanos acuden a ellos para sus problemas diarios muchas muchas gracias por la atención de los problemas de los ciudadanos a los gobernadores que trabajan en la primera línea que comparten estos momentos tan difíciles con sus ciudadanos los coautores de este programa deben ser los propios ciudadanos de los municipios para que los ciudadanos determinen cuáles son las prioridades y propongo aumentar el apoyo a las iniciativas civiles para 2030 vamos a ampliar este programa para los pueblos y las ciudades históricas de Rusia en los próximos seis años vamos a crear más de 30 mil lugares de reconstrucción y agradezco a todos los que se encargan de reparación de los parques de los centros históricos y propongo asignar otros 360 mil millones de rublos para reparar los parques los centros educativos y las iglesias que también que son la base de nuestra confianza los objetos del patrimonio cultural deben tener más deben tener una mayor base legislativa para que no haya contradicciones entre lo que pasa en realidad y lo que dice la ley hay que prever también las medidas para el apoyo de los ciudadanos de las empresas que están listos a reparar diferentes objetos de patrimonio cultural se trata por ejemplo de un programa donde participarán las regiones de Smolensk Zabaykalye Rizan y otros para 2030 tenemos que normalizar más de mil objetos de patrimonio cultural darles la segunda vida que servirán para el pueblo y serán un adorno para nuestras ciudades vamos a remodelar la estructura de las bibliotecas de los centros culturales y otros vamos a asignar más de un mil millón de rublos para la reparación de los proyectos educativos y culturales tanto en la red de internet como en la vida real también propongo prolongar el funcionamiento de la tarjeta de Pushkin que apoya a los jóvenes atender diferentes eventos culturales pido al gobierno presentar nuevas medidas al respecto y también vamos a lanzar a partir del 2023 un programa que se llama el representante de cultura rural el especialista que va a las zonas rurales recibirá un pago de un millón de rublos en las nuevas regiones de Rusia este pago será de dos millones de rublos y también hay otros programas que necesitan ser reformados por ejemplo la hipoteca familiar en las zonas rurales donde no hay nuevas construcciones de vivienda por ejemplo hay que resolver este problema de manera eficaz y rápida hay que determinar la tasa de interés de estas hipotecas y el primer pago también vamos a seguir con los programas de hipoteca preferentes para el lejano oriente de Rusia porque propongo que los veteranos y los participantes de la operación militar especial también reciban una oportunidad para esta hipoteca la construcción de viviendas en las regiones de desarrollo económico bajo hay que asignar otros 120 mil millones de rublos a estos propósitos para apoyar estos proyectos de construcción de viviendas hemos aumentado los los ritmos de reconstrucción de viviendas y hemos invertido más de un millón de rublos en los últimos 16 años en cuanto a la vivienda y servicios comunales vamos a aumentar los ritmos de atención de estos problemas vamos a asignar más de cuatro billones de rublos a este propósito y también seguiremos con el programa de agua pura se trata de un suministro de agua de calidad y otro problema es gasificación es necesario suministrar conectar a la red de gasificación diferentes regiones de lejano oriente de Rusia y por ejemplo Karelia y Krasnodar claro que esto dará una oportunidad para expandir el programa de gasificación social ahora más de un millón de personas reciben gas de manera gratis se trata también de las familias de los veteranos y los participantes de la operación militar especial pero quisiera destacar algo más en las fronteras de muchas localidades donde hay una conexión al sistema de gas hay problemas con la creación de plantas y ellos ahora construyen los hogares o construyen nuevas casas en estos territorios pero por desgracia no pueden tener acceso a gas porque el programa no supone la conexión al sistema de gasificación hay que resolver este programa y expandir el programa de gasificación social para los colectivos rurales también se trata de resolver los problemas de lejano oriente de Rusia que usan leño por ejemplo para calentar a sus casas ahora mismo ellos reciben el apoyo del gobierno federal y vamos a asignar más de 32 mil millones de rublos a este propósito y los estándares medioambientales nos ayudarán a disminuir la cantidad de emisiones nocivas más de 40 mil vehículos recibirán reequipamiento y vamos a asignar 100 mil millones de rublos a este propósito vamos a renovar también los colectivos escolares que son muy importantes para las zonas rurales de esto hablan los gobernadores y los líderes de las regiones es un programa muy importante por eso vamos a asignar otros 66 mil millones de rublos para la compra de vehículos de colectivos escolares en el programa en el marco de la programa aire puro logramos reducir las emisiones nocivas y a este programa también el año pasado se unieron otros otras 29 ciudades hay que ampliar este programa y evaluar los resultados del mismo en los últimos cinco años hemos reducido en dos veces la contaminación de nuestros ríos como el río Volga en los últimos cinco años hemos neutralizado 128 vertederos de basura que contaminaban el aire de nuestros ciudadanos se trata de diferentes plantas que hemos tomado nuestras nuevas medidas para reequiparlos y crear nueva infraestructura en toda Rusia es necesario liquidar todos los objetos que son peligrosos para el medio ambiente son cerca de 50 puntos nocivos para el aire y hay que crear nuevas condiciones para mejorar la situación para el reciclaje de estos residuos ya tenemos más de 250 empresas la tarea consiste en recoger selectivamente todos los residuos sólidos y utilizar como mínimo el 25% de estos residuos vamos a asignar fondos especiales adicionales construyendo unos 400 objetos conjuntamente con los círculos de negocios en el marco de reuniones con los ciudadanos en el lejano oriente ruso en siberia y en otras regiones se ha escuchado el tema de conservación de nuestros recursos forestales es que tenemos prevenir la tabla de zonas forestales y introducir medidas de protección de verdad hay una resonancia enorme porque el tema es importante para cada persona unimos nuestros esfuerzos con todos los ciudadanos la situación cambia drásticamente a partir del año 2021 en Rusia se plantan más bosques que se corta que se tala quisiera dar las gracias a los voluntarios escolares estudiantes que han plantado estos árboles participando en proyectos medioambientales muchas gracias a los representantes de negocio seguiremos reconstruyendo estas zonas alrededor de áreas metropolitanas y centros industriales también propongo tomar una decisión adicional para aumentar el sueldo de los especialistas que trabajan en el sector medioambiental o sea las personas que se encargan de las cuestiones clave del bienestar social hay que mencionar que las cuestiones que se resuelvan por esta gente son muy importantes pero su salario es modesto no es tan alto por eso propongo crear un fondo de proyectos de protección medioambiental y de iniciativas ecológicas y sus reservas serían de un mil millones de rublos al año también seguiremos protegiendo reservas biosféricas protegiendo a animales especies de animales y plantas en peligro de extinción en este sentido propongo pensar en crear centros de rehabilitación para animales heridos que fueron incautados para el año 2030 en todas las reservas biosféricas del país habrá infraestructura para el turismo ecológico se trataría de senderos ecológicos especiales centros o sea habrá infraestructura segura cerca de recursos hídricos cerca del lago Baikal hasta el 2030 se abrirá una zona de recreo es necesario que nos mantengamos al principio cero emisiones una economía de reciclaje para que no haya residuos y emisiones habrá un proyecto titulado cinco mares se construirán hoteles en las cuestas de los mares de Asov de Japón en Baikal en el mar Caspio en el mar de Asov esto podría aumentar el flujo de turistas hasta por 10 millones de personas al año y también habrá centros en Cáucaso del norte en otras regiones donde el flujo turístico debería aumentar en dos veces hasta 140 millones de personas al año la contribución del turismo al PIB de Rusia también subirá en dos veces hasta el 5% próximamente elaboraremos medidas adicionales al respecto el desarrollo de turismo de las regiones en general puede ser garantizado por el desarrollo del transporte ya hay carreteras de alta velocidad entre Moscú y Kazan el próximo año extenderemos la pista hasta Ecaterinburgo y luego hasta Chumén en perspectiva esta ruta recorrerá todo el país hasta hasta el lejano oriente ruso un nuevo proyecto importante es la construcción de la carretera Juvga-Sosche recortará el tiempo que lleva el recorrido por la pista M4 en varias veces hasta una hora y media y además permitiría desarrollarse a la región del Mar Negro ya hemos acordado con el gobierno así que lo digo en público aunque es un proceso difícil y que requiere muchos recursos porque hay túneles puentes nada más se trata de un proyecto costoso pero pido al gobierno que entregue el esquema de financiamiento de esta iniciativa ya hemos reparado un 85% de las carreteras en las áreas metropolitanas clave del país hay que estar a la altura de este nivel en los próximos años pondremos un enfoque un énfasis especial en el desarrollo de carreteras regionales los vuelos también deben ser más asequibles hay que incrementar la movilidad de aviones de los ciudadanos en los próximos años el número de viajes por aire debe incrementar un 50% y para esto hay que desarrollar la infraestructura tenemos una tarea concreta en el próximo sexenio debemos modernizar la infraestructura de al menos 75% de aeropuertos se trata de más de un tercio de las redes de aeropuertos enviaremos como mínimo 200 mil millones de rubros tendremos que renovar la flota de nuestras compañías aéreas mediante la fabricación de nuestros propios aviones que deben responder a todos los criterios de calidad y de seguridad una tarea complicada es que solíamos comprar demasiados aviones en el extranjero sin desarrollar nuestra propia fabricación de aviones no obstante las investigaciones clave de Rusia en telecomunicaciones en digitalización y transporte estarán en demanda para el desarrollo de ferrocarriles voy a decir un par de palabras al respecto la primera ruta entre Moscú y San Petersburgo correrá a través del gran Novgorod y Tver luego vamos a construir ferrocarriles hacia Kazan y Baikal hacia Rostov del Don y hacia la costa del Mar Negro hacia la capital bielorrusa vamos a construir estas vías en otras direcciones continuaremos con la modernización de los nodos principales de transporte los diámetros centrales de Moscú serán una base para conectar la región de capital con las provincias de Kaluga Vladimir Yaroslavl y con otras regiones del país hay que modernizar la infraestructura troncal de vías marítimas y a través de ello garantizar efectos económicos adicionales en materia de turismo industria y el desarrollo de las regiones del extremo norte de Rusia quisiera añadir que la infraestructura moderna realiza trabaja para la mejora de la capitalización de las regiones de Rusia porque podemos utilizar fincas para producción y los ciudadanos reciben una oportunidad de construir una gran casa para su familia para negocios son nuevas perspectivas en el mercado extranjero en este sentido una de las cuestiones consiste en las colas en los puntos de control en las zonas fronterizas este problema es especialmente agudo en el lejano oriente ruso las colas son de 19 minutos pero en realidad los camioneros pueden esperar horas en la frontera y mis colegas del ministerio de transporte tienen una tarea concreta el tiempo de chequeo en la zona fronteriza no debe exceder los 10 minutos las tecnologías modernas lo facilitan estos requisitos son importantes para el corredor de transporte norte-sur nos conectará con los países asiáticos las rutas automovilísticas serán la base y las rutas ferroviarias también serán muy importantes porque nos conectarán con la costa del océano índico también vamos a aumentar la capacidad de tráfico de los ferrocarriles en la zona sur para utilizar las capacidades de los puertos en el mar negro y en el mar de Azov lanzamos la tercera etapa de la ampliación del ferrocarril de Baikal Amur y del ferrocarril transsiberiano hace tiempo hicimos caso omiso ante el desarrollo de esta infraestructura pero ahora vamos a compensarlo hasta el año 2030 su capacidad de tráfico de envío incrementará de 173 millones de toneladas de cargas hasta 210 millones de toneladas vamos a prestar una atención especial en la ruta del mar del norte invitamos a compañías extranjeras de logística que utilizan las posibilidades el empleo de este corredor global el año pasado hubo más de 36 millones de toneladas de cargas es cinco veces mayor que los indicadores respectivos de la época soviética un incremento de cinco veces garantizaremos la navegación anual en esta ruta incrementaremos la eficacia de nuestros puertos y modernizar la flota de la región del ártico el año pasado realizó un viaje una plataforma de rompehielos el polo norte así se llama y también empezamos a construir un rompehielos atómico se llama Leningrado el año pasado haremos lo mismo se tratará de otro buque llamado Stalingrado y también construimos un rompehielos de una nueva generación se llama Lider su potencia es dos veces mayor vamos a renovar también cargueros buques comerciales esto permitirá a los negocios rusos edificar nuevos flujos de logística en medio de las transformaciones drásticas de la economía global estimados amigos estimados ciudadanos de Rusia quisiera mencionarlo por separado siempre me reúno con los participantes de la operación especial militar son oficiales profesionales voluntarios personas de profesión civil que fueron movilizadas y todas estas personas empezaron a defender la patria con armas en sus manos y ahora los veo con mis propios ojos y hay muchos jóvenes y mi corazón se llena del orgullo por nuestro pueblo y por estas personas en particular estas personas no harán un paso no harán pasos atrás no lo harán no nos fallarán y no nos traicionarán son ellos quienes deben ser quienes deben estar en la vanguardia de las compañías estatales de la educación la gobernación pública deben encabezar los proyectos más importantes de la federación de Rusia estos patriotas no ostentan su éxito no proclaman lemas pomposos pero en los momentos decisivos de la historia estas personas precisamente estas personas llegan en el primer plano y asumen la responsabilidad estas personas piensan en el futuro del país viven su destino y a estas personas les podemos transmitir las riendas del poder en el futuro sabrán que la palabra élite se ha desacreditado esta casta política con ciertos derechos y privilegios me refiero a aquellas personas que en los años pasados llenaron sus bolsillos gracias a dividos procesos en la economía del país en los años 90 no son élites la verdadera élite está representada por sus trabajadores por sus militares que han pasado muchas pruebas mostrando su lealtad a la patria son una gente digna y en este ámbito en este contexto creo que es muy importante a partir de mañana del 1 de marzo del 2024 los veteranos de la operación militar especial y también los soldados podrán participar en el programa el tiempo de los héroes se trata de un programa de la preparación de nuevo personal esta idea se planteó cuando me encontré con los estudiantes en San Petersburgo se trata de los graduados de diferentes proyectos ya existentes los estudiantes después se convierten en gobernadores en los líderes y en este programa podrán participar los militares con educación superior o experiencia pero lo más importante que estas personas muestran sus capacidades y su talento la formación de estas personas empezará ya este año vamos a ampliar este tipo de programas y vamos a ampliarlo para diferentes academias como la academia presidencial los veteranos y los participantes de la operación militar especial podrán recibir la educación superior de manera prioritaria en las mejores universidades de Rusia pido al ministerio de defensa a los comandantes de destacamentos animar a los combatientes participar en este programa prever la posibilidad de la educación de estas personas voy a destacar que tanto los sargentos como los oficiales y soldados ordinarios son una base sólida de nuestra sociedad y los que quieran recibir una educación superior van a ser atendidos de manera prioritaria en diferentes universidades incluidas las militares queridos amigos la soberanía la autosuficiencia hay que hay que probarla cada día se trata de nuestra responsabilidad del presente y del futuro de Rusia es nuestra patria la patria de nuestros antepasados y es muy valiosa es impagable para nosotros y hay que entregar un país estable y estable y de bien común para nuestros descendientes hemos aplicado las tecnologías altas y digitales para controlar los riesgos en la economía tener en cuenta toda la información recibida ir elaborando y mejorando nuestros programas sociales quisiera agradecer a nuestros colegas de gobierno de las regiones y de diferentes ministerios que pese a todos estos retos la presión sancionatoria elaboran este sistema sé que es muy difícil pero lo más importante que vemos sus resultados en esta lógica vamos a seguir accionando y hasta el año que viene todos los programas nacionales deben ser coordinados y aprobados quiero destacar que no se trata de del problema de algunos ministerios en concreto sino cumplir con nuestros intereses de desarrollo pido al frente popular de Rusia seguir controlando la toma de decisiones en diferentes niveles gubernamentales lo más importante no es el gasto o los resultados de estos programas sino la evaluación de las propias sociedades la escala de los retos históricos que están delante requieren el trabajo unido de los empresarios de las organizaciones civiles por eso pido no solamente prever presupuestos para los próximos tres años sino para el próximo sexenio es muy importante crear un programa perspectivo financiero para los próximos seis años vamos a ir revisándolo esto es seguro y pese a todos los retos y dificultades los programas que mencioné en este discurso son fundamentales es el programa de nuestro país seguro y soberano que tiene una perspectiva enorme en el futuro tenemos los recursos y las perspectivas enormes para hacerlo voy a destacar lo más importante ahora mismo el cumplimiento de todos estos planes ahora depende de manera directa de nuestros soldados oficiales voluntarios de todos los combatientes que ahora mismo libran una lucha en el frente de la valentía y determinación de nuestros combatientes que defienden nuestra patria que libran diferentes batallas se arriesgan por nuestro futuro por nuestra patria son ellos nuestros combatientes crean las condiciones necesarias para nuestro país y su desarrollo grandes elogios a ustedes doy las gracias a todos ustedes a nuestros colegas a los ciudadanos por la solidaridad y fiabilidad somos una familia grande y estamos trabajando de manera como soñamos y como queremos estoy seguro en nuestro futuro en nuestras victorias muchas gracias gracias